Muy buenas a todos equipos, soy Mario Sabo de Lean for Football y en el vídeo de hoy analizaremos el juego de uno de los mejores mediocentros del mundo, Toni Kroos. Seguramente los que lleváis tiempo en el canal os suene este vídeo y normal, es de los que más visitas hemos tenido. El problema es que hemos tenido que borrarlo, siendo un segundo vídeo más visto en este momento del canal. Y como nos parece muy útil lo haremos otra vez, aprovechando a cambiarlo un poco, porque me he fijado que hace un año, por lo menos en este vídeo, parecía que estaba muerto por dentro. Pues Toni, da pases muy buenos. Joder, un poco más de chicha chaval, que estás en la flor de la vida. Bueno, queremos destacar que este vídeo vendrá muy bien a mediocentros que no disponen de una gran velocidad al igual que Kroos, es decir, jugadores lentos. No queremos decir que Kroos sea un tronco, pero las cosas como son. No es un jugador que destaque por su velocidad, pero esto lo suple con su calidad y su forma de entender el juego. Así que fíjate cómo lo hace para ser el dueño del mediocampo. Bueno, antes de empezar el vídeo te pido que nos dejes un bonito like y te suscribes y actives la campanita si todavía no lo has hecho. Cambios de dirección Toni suele usar frecuentemente los cambios de dirección. Observa cómo después de recibir el balón, engaña al contrario, haciendo un leve movimiento con el cuerpo y dejando pasar el balón a su pierna. De tal manera que luego lo rompe haciendo un control hacia el mismo lado de donde vino el esférico. Esto es muy efectivo, ya que lo primero engaña al rival con el gesto del cuerpo, haciendo que piense que se va a mover hacia una dirección. Y segundo, porque es muy difícil que el contrario haga ese cambio de dirección tan rápido debido a que es algo inesperado y podríamos decir que el control orientado es el regate preferido de Toni. Esto es algo que se consigue teniendo un buen control del balón y levantando la cabeza para saber dónde están los contrarios y pensar una jugada efectiva. Combinación La combinación es el juego a través de paredes. Es vital para los jugadores que no disponen de una rana agilidad de movimientos o de potencia física. Como Kross es un jugador no muy rápido, en vez de ratear utiliza la combinación de pases para adelantar su posición, es decir, realizar la llamada pared para zafarse los contrarios y romper sus líneas. No es necesario buscar ratear como llaves, podemos utilizar los controles orientados y el juego combinativo para llegar a la portería rival. Pase largo Una de las cosas que más me impresiona de Kross es su habilidad para dar pases largos. Parece hasta fácil dar pases de 40 metros con la pierna mala. Estos pases suelen ser gracias a que los interiores se cierran para que los laterales puedan subir con más espacio. Esto ayuda mucho a oxigenar el juego. También, como ves, busca pases más peligrosos a la ruptura de los interiores entre los huecos de la defensa. Así que dejamos este tutorial aquí arriba para que apretas a dar un buen pase largo. Visión de juego La visión de juego que tiene Kross es fantástica. Aprovecha muy bien los desmarques de sus compañeros dando pases entre líneas. Es muy importante no fallar pases, pero los mediocentros también debemos arriesgar y dar pases decisivos. Recuerda que los pases entre líneas son los que más daño hacen a los rivales. Esto daría igual si no tuviese ese toque de balón, pero lo que quiero que os fijéis es la habilidad para pensar la jugada y buscar huecos en la defensa rival. Trabajo defensivo Claro que Kross no es el mejor ejemplo de robar balones, pero eso no quiere decir que sea un jugador que nos involucre en las tareas defensivas. Muchas veces no es necesario ser muy rápido para interceptar balones, sino pensar lo que va a hacer tu rival antes de que él lo haga. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta si no eres muy rápido, porque en el momento que te toque un jugador más rápido que tú a tu lado tendrás muchos problemas. Así que métetelo en la cabeza. Anticípate a la jugada. Balón parado Mira, lo que está claro es que si eres lento lo tienes que suplir con tu calidad. Si eres el mejor de tu equipo poniendo faltas y saques de esquina, es súper extraño que el entrenador no te ponga solo por esa habilidad que tienes. Está claro que Kross no solo juega por eso, pero esto hace que cada balón parado que haya sea un peligro para la portería rival. Sumado a que si disponemos de buenos rematadores como el Real Madrid, seremos de los máximos asistentes del equipo. Así que a practicar el balón parado equipo. Tiros y llegadas de segunda línea. Kross, al ser medio centro, suele llegar a la segunda línea de remate, es decir, más o menos por detrás del delantero. Como medio centros, debemos llegar a esa zona sobre todo cuando el balón llega a línea de fondo. Los defensas suelen quedarse muy pegados a la portería dejando mucho hueco para un pase atrás. Ahí es donde debemos llegar y sorprender. En el caso de Kross, su tiro es muy peculiar, ya que golpea el balón como si fuera un pase. De tal manera que coloca este tan abajo y tan pegado al palo que hace que sea casi imposible pararlo. La superficie de contacto que utiliza para golpear el balón es el interior, dándole a este una rosca que provoca que el esférico escape del portero. Cogiendo luego la curva para que entre a la portería. Bueno equipo, esperamos que os haya gustado el vídeo. Lo que os pedimos es que este vídeo llegue a tener casi tanta repercusión como en el anterior. Está un poco jodido. Así que compártelo a tope con tus amigos, dale a like y coméntanos que es lo más importante para ti en un medio centro o que vídeos quieres ver próximamente en el canal. Recuerda también que puedes unirte al equipazo L4F y así ayudarnos a que este canal siga durante mucho tiempo. O si no, dale a este botón de suscribirte sin olvidarte de activar la campanita. Que Youtube si no, no te avisa y no te enteras de nada. Bueno equipo, seguid trabajando duro por vuestros sueños, un abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.